¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a disculparte? Quiero superarlo, quiero superarse Ya no quiero amarte, no quiero amarte Te gusta falleciar y a mí me duele caminar Yo me pregunto si en algún punto te importó No era tu prioridad, yo no era tu prioridad Yo era una pieza y no juego a la popularidad Te autoimitabas, no había palabras forzadas Pensé que iba a funcionar, me ponía tu collar Pero ya, pero ya, te voy a olvidar Te tengo que olvidar porque me cuesta olvidar Desesperación De que ya no sientas el dolor en mi corazón Si yo no te importo, ¿por qué tú me importas? Si no te hago falta, ¿por qué me haces falta? Si tú no me quieres, ¿por qué yo te quiero? No fuiste el sol que me gustase el primero Pero es que tú no me hablas, ¿por qué quiero hablarte? Porque sigo esperando que vas a disculparte Quiero superarlo, quiero superarte Ya no quiero amarte, no quiero amarte Si yo no te importo, no vas a importarme Si tú no me extrañas, no voy a extrañarte Voy a superarlo, voy a superarte Ya no quiero amarte, no voy a amarte Arroba FM Noventa y ocho punto cinco The only one Son las seis Con veintidós minutos Son las seis Con veintidós minutos Go Kings Con veintidós minutos Por el día que estoy yo Cerrado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda ahora Estoy ahí, yo caí, yo no sé si puedo, pero si voy Sigo pensando en tu hogar Me cierro en cuatro paredes Con veintidós minutos Con veintidós minutos En este tiempo no sé En este tiempo no sé Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Mira la luna y siente que Maní al olvido susurrando Cuenta conexión Que así tú eres del ego Igual me quemas Con tus caderas Al primer día me muero Me llevo donde me junto Y soy el tercero, la vuelvo a ver Pero no entiendo, eso fue hace un mes Sigo pensando en tu boca No me va a estar con las fotos Una vez tan hermosa En esos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que Estoy al olvido susurrando Oh na na, oh na na, oh na na Oh na na, oh na na, oh na na Nuestra historia es tan hermosa En estos tiempos no se ve Oh na na, oh na na, oh na na Oh na na, oh na na No te he dicho que no aguanto más cuando te veo Que me muero por comer y no quiero que te vayas Quédate un rato más, yo no voy a parar Oh, na-na-na, oh, na-na-na, quédate un rato más Tu cuerpo es canela, contigo no me pongo, no me voy a capela Ninguno puede contigo, tú ganas por pelas Te doy lo que tú quieras, llévate la cartera Desnuda en mi cama, el cuarto prendido en llama Dentro de ti, sintiendo el calor bañado sin sudor Oh, na-na, oh, na-na, oh, na-na-na, oh, na-na, oh, na-na-na Vitorita ni unza, en este tiempo no se, no Oh, na-na, oh, na-na, oh, na-na, oh, na-na, oh, na-na, oh, na-na Mira en la luna y sientes que estoy al oído sufriendo Pensando en mi baby cuando yo conduzco Bailando danzales que yo las educo La tiene de loco, loco era de mate Esos ojitos brillan 18 kilates El cuerpo es del cine y lo entrenan pilates Ese bronceadito me la llevo por chate Y me gusta como baila, baila, baila Como ya se viste, moda de Italia Una nana en la orilla en la playa Agusa, gasa, oremelo de allá Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una historia con el munfado En este tiempo no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que Estoy al oído susurrando Una nana, una nana, una nana Una nana, una nana Una historieta miembrosa En este tiempo no se ve Una nana, una nana, una nana Una nana, una nana Mira la luna y siente que Voy al oído susurrando No voy a decirle los ojos, te voy a decir un secreto No voy a hacer nada malo, yo te prometo Pero no aguanto, te voy a ser honesto Y tú sabes que Te quedaba en ese traje baño a puerta Pero al que no duras con él, nada te apuesto Nada te apuesto ¿Cuánto te apuesto? Porque tú apuestas Y quiero besarte la boca Abrazarte como si no hay mañana No hay mañana, no hay mañana Y si el destino se equivoca Ninguno nos quedamos con la gana Con la gana Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una historieta miembrosa En este tiempo no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que Estoy al oído susurrando Noventa y ocho punto cinco Arroba FM Hashtag Te conecta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!